Bueno, aquí estamos con John, el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, y como he dicho antes, justo a un par de horitas de ese superconcierto. Sí, vamos a pasar en un seco, pero una pregunta, ¿por qué tienes tantos vestidos en el final? Sí, te pareces bastante bien, algo dentro de los ojos, ¿sí? ¿Puedes manejarlo? No, no importa, puedo hacerlo también. ¿Es bien? ¿Puedes ir a un segundo? ¿Ok, listo? ¿Algo mal? ¿Algo bien? ¿Algo bien? ¿Algo bien? ¿Algo bien? Ok, estábamos hablando de clothes, shoes, ¿cuáles son? Me han de los adidas gris, y el segundo es de la última. Tienes tantas vestidos, que en el final, siempre acabas sin vestidos, así... No, en realidad, no es realmente verdad. Pensaba que te iba a decir, parece que siempre usamos lo que usamos en la calle o algo... ¿Cómo te piensas de volver con Red Hot Chili Peppers, después de este descanso de descanso? ¿Algo bien? ¿Algo bien? Cuando yo era un niño, cuando yo era 9 años, había una foto de Sid Vicious en una magazine con Johnny Rotten. Estaban sentados en un drum riser, y Sid tenía sangre sobre él, y yo traí el magasino a mi mamá, que estaba, ya sabes, 70 años o algo, que me llevó a la maíz, y me dijo, ¿Puedes comprarme este magasino? ¿Puedo tener $1.25 para comprar este magasino? Este es mi ídol. Y ella estaba sorprendida y sorprendida de que ese era mi ídol, y ella no podría comprarme el magasino. ¿Tienes algún tipo de sangre de punk dentro de tus veins? Sí, eso es bueno.